Bueno señores, nos damos la vuelta, no se puede. Se cierra demasiado. ¿Y ahora hay que salir de aquí? Espérate un poco, de freno. Y encima, me ha dejado morir. Aquí lo suyo sería subirse enfrente. Cuando llegamos, si se envuelve. Y allí hay que bajarse sin que... Ahora hay una derecha con izquierda alternativa. La derecha alternativa no estaría mal. Pero al final hay que bajarse también. Pero bueno. ¿Y ahora? Sí, es que tengo una salida a caminar. Amigo negro, José. Qué sufrimiento. Lo voy para arriba. Por la izquierda también. Que por la izquierda también. Voy a bajar la izquierda para llegar a tener calor. Venga, anda. Lo que pasa es que aquí la voy a cagar. Vamos. Aquí hay que buscar una bajada. Si la viene. No hay que bajar. No hay bajada. No hay bajada. Así que... No he dado que bajar yo. De ahí. Por aquí no sé yo. Por aquí. No me voy a meter por aquí. Vamos. No lo hago. Vamos. Ahí está. La primera parte. Ahí está la primera parte. y ahora vamos a la segunda debajo, primero joder es que las putas matan ¿por qué no voy a arrastrar? es que estaba encabezando toda la rueda ¿te ayudo? hostia hija puta has salido sola bueno, espera, espera es que la apertura es que llegan puntas es que el rollo es que no caben los dos la salida se ve una rama ahí estoy chorreando hoy va a ser un día tranquilo siempre nos pasa igual con los días tranquilos vamos a salir de aquí ahora si corre un poco el aire me da ganas subirme para arriba ahora pues si no hay salida la salida no es cómoda la salida no es cómoda ¿que ha pasado? muy bien, muy bien ¿que ha pasado? ¿que ha pasado? ¿que ha pasado? me ha caído me ha derrapado me ha derrapado atrás muma, muma la siguiente olida era mejor que esta o era peor? menos mas ya ha salido la rambla principal esta es la rambla principal la rambla principal cuidado esto partimos de una mata se la mata callando esta es la rambla principal creo que estamos ya en la principal la rambla la rambla los cambios cortos Gracias.